Esta suerte de estilo individual de manejar con malabares la pelota patadita, el conocido personaje fue el campeón. Voy a tratar de dar lo mejor de mí, como siempre entrenando, con humildad, con mucho esfuerzo, teniendo fe siempre en que Dios mueve estas cosas y que en el futuro yo creo que el Perú se va a sentir orgulloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Salve, salve amigos! Este video fue hecho en Perú, fue un reportaje muy rápido, así en el centro de la ciudad, en donde conseguí capturar con mi cámara unas tomas con Renzo Mota, el bien conocido como Patadita. Este video es una dedicatoria para él, con mucho respeto y con mucha dedicación saco esto al aire, porque ya estaba guardado hace un par de años ahí, año y medio, casi dos años. Y bueno, lo que van a ver es un reportaje en vivo, hablando un poco con Renzo, una entrevista muy pequeña, a todo lo que tiene que hablar este personaje. Espero les guste familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tegre! ¡Adiós! ¡Hideos! ¡Suscríbete al canal! Si Me preocupa Si ¿Te has dado cuenta de que no me gusta hablar? Pero igual habla Es que estoy agotado ah, un sobrado Porque conozco a cada persona ¿Me entiendes tú? Ya Me parecen buena gente ¿no? Pero luego ¿qué son? ¿Qué son? ¿Has conocido gente o no así? Si Gente como que a veces dicen Que parecen buena gente y luego ¿qué son? Son mala gente ¿Y crees que me da ganas de hablar? No Pero te escucho que de repente tú sí eres fulenta ¿Qué haces por acá? Mira, yo soy de Colombia, mucho gusto Mi nombre es Andrés Tienes que ponerte rodillas para saludar Pero ya vos tienes sexo Ven pataditas ¿Qué más hombre? ¿Cómo le ha ido? ¿Tú eres Andrés? Si Andrés Tapiazal es el crack del balón Amigo de Craso ¿Estás seguro? Si Yo conocí a tu Andrés allá por H Me mintió ¿Andrés quién? Llanos Ah, caleño, colombiano ¿Echanos? Sí Pero yo buscó en su Facebook Venga patadita ¿Cómo le ha ido mijo? No, pues ahora no da plata Me dedico a secuestrar, secuestrar a los empresarios ¿Y qué tal? Bien Venga, ¿Dónde estaba? ¿No que estaba en Brasil? No, como que Brasil Estoy que me quiero ir ¿Cuándo se va a ir? No sé, depende Que tengo... Yo ayudo a mis viejos, a mis papás Ya Trabajo para ellos Ayer descansé Hoy día estoy hueveando Ya No estoy entrenando No estoy entrenando Por su caso Todavía no he entrenado Qué hueve estoy songeando Ya No, ya cuando entreno La tierra se mueve Es una huevaja Sale rayos, relámpagos Es decir Venga patadita ¿Yo le puedo hacer una entrevista? No, no Una entrevista Ay, yo somos amigos Usted sabe que no Oye Mire, le comento Yo soy freestyler igual que usted No, yo no soy freestyler Escúchame ¿Puede sentarse o no? ¿Se molesta? El caso de que usted haya sido Uno de los primeros a hacer freestyler en Perú Pero siéntate La gente va a pensar que me estás... Siento, me siento Vea, vea, vea Patadita Pero siéntate ¿Puede sentarte o no puede sentarte? No, pues yo no me siento en el piso Ay, entonces ahí Vea Usted por ser el primero en Perú en hacer freestyler Vea Por ser uno de los primeros en hacer freestyler en Perú Ya Es leyenda Y es catalogado como uno de los pioneros Siéntese ahí Usted se merece un respeto hermano Una lealtad Un mayor Por favor Entonces Hoy estamos con Patadita Me lo he encontrado de repente Un saludo a la cámara amigo Escucha, pero primero Déjame hablarte contigo Apagar un rato Listo Escucha Y te voy a tirar ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 22 años Patadita Yo tengo 45 Por eso usted ya es un señor hermano Aparte Aparte de mi edad Sí Te hago una pregunta Tengo viajando casi ya 20 años ¿A dónde hay usted? No, no importa dónde sino andando en la calle Ya Usted conoce mucho en la calle No tanto sino que Sí Escúchame Si Oye no me dejas hablar aparte de usted Sino que uno Aprende muchas cosas Sí Ve muchas cosas Oye muchas cosas Entonces la mitad de las experiencias son buenas Y la otra mitad es mala ¿No? Sí Entonces Uno ya no sabe con quién habla Yo te creo Yo sé Por el tono de tu voz que es de Colombia Sí Y seguro que deje de dominar pelotón Si ahí tienes la bola Debes hacerla Sí Porque tiene los nombres Pero yo no sé Y es verdad Esto puede ser para lo que tú me dices Pero al final yo no sé en qué acabará Lo que yo sí te digo es que En vez de grabar Sí Podemos conversar De repente jugar un rato Hacer una batalla Puede internos Pero No vea a mí no me interesa hacer eso con usted Ah ya Pero le estoy hablando pues Ya 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 Así como a usted no le interesa a mí tampoco no me interesa Que me grabe Ya ve Ya ve A mí sabe que me interesa Ya ve como caes por tu boca Vea Pero ya me has dicho A mí sabe que me interesa Es que no interesa Yo quiero hablar con usted Yo quiero que me enseñe Pero guarde la cámara No se puede grabar Pero no ya ves Tú me dijiste No me interesa Venga vea vea patadita Yo quiero grabar Porque es que yo no Cuando lo voy a ver a ver a usted Yo me quiero llevar un recuerdo suyo de Perú Pero Yo me voy hoy Pero así no No así como esta vez que hacía andamos los street soccer No Mire Los street soccer andamos así Yo tengo que andar en hilo dental Yo me pinto los labios Me pongo mis aretes Oiga Como así Venga Venga La vamos a guardar Venga vengales Guárdalo Guárdalo patadita Guárdalo Yo necesito un favor suyo Ya no Usted sabe que es muslofreestyle.com Si se lo conozco todo Yo siempre entro a ver eso A muslofreestyle Si se Bueno si sabe que es Ayan Street Ya Y sigues con eso Ayan Street Mira voy a ser malcriado Te voy a dejar Te voy a dar la espalda Apaga eso Guárdalo Venga patadita Como voy a hacer eso Si se apaga la cámara Me tengo que ir ya para el hotel Yo me vine para acá Me quedé viéndolo a usted Y me iba a ir al polvo azules A averiguar una vuelta para la cámara Y no fui Yo ya no voy a ir Quiero hablar con usted Quiero guardar la cámara Pero guardar la cámara Pero con la cámara prendiría patadita No me puedes imponer eso Bueno entonces una foto Tampoco Escúchame usted Guárdala Patadita Patadita ¿Por qué es tan malo? Vamos a conversar Mire entonces sabe que ya Muéstrame dos trucos suyos Suyos Y vea Guardamos la cámara Ya Me estás presionando Ya listo Dos trucos Dos trucos Es mala Y guardamos la cámara A ver Que buena pelota Esa es la pelota de pataditas Que dice acá Para un Tu amigo El balón Venga venga patadita Que dice ahí Me manda Me pide dos juegos Que dice ahí Que dice ahí patadita Me diga Me diga Ay patadita Porque esta mala gente Vea 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 ¿Va a pagar? ¿Listo? Si la pagamos ¿Listo? Ahí nos tenemos los jugadores brasileños que están en la reserva Olha só Hay allí Un peruano con la camisa de la selección del Perú Neymar está allí Los jugadores del Brasil que están en la reserva O peruano está allí brincando con Neymar ¿Va a hacer una embajada? Y el torcedor aquí Jorge Basadre está se divertiendo ahí